Nuestras cámaras de seguridad caben el momento exacto en que un policía, aprovechando de su momento libre para desayunar, es atacado por una joven mujer, quien de repente, y como salida de la nada, sacude su brazo y le hace caer al suelo su alimento. Este, sorprendido por el proceder de la joven, inicia una persecución hacia ella. Desde otra óptica de nuestras cámaras, pudimos observar que la adolescente ingresa corriendo a una casa, mientras desde otro lado de la calle, aparece una mujer mayor. La mujer mayor le pregunta al oficial si es que acaso él está buscando a la mujer que entró a su casa vestida de colegiala. El hombre le dice que sí, y que la arrestará porque le faltó el respeto a la ley. Ya en el interior, el hombre policía busca por todos lados. Mientras esto sucede, la mujer, nerviosa, se acerca a la agente y le dice que, si no está en los cuartos, con toda seguridad debe estar en el baño. El gendarme le dice a la mujer que por su seguridad se ponga detrás de él, ésta le obedece, y es justo ahí cuando al ingresar ella aprovecha y le quita el radio de comunicación. Dentro de la habitación, el agente tiene muy claro que ha caído en una trampa, y le dice a las mujeres que abran la puerta inmediatamente, o de lo contrario, deberán enfrentar cargos, e irán a prisión. La mujer, desde afuera, le ofrece un trato. Le dice que si se queda dentro por un momento, ella lo dejará salir y tendrá una explicación. El policía, más ofendido aún, les dice que no, que lo liberen inmediatamente, o el mismo, personalmente, pedirá al juez la condena de por lo menos 20 años de prisión para ellas. Contra toda lógica, la señora mayor no le teme al policía, y le dice que esa es su única oferta, y que no tiene otra opción. Fuera de la casa, suena el pito de un carro. Las mujeres observan con atención de quién se trata. Luego, la madre da dos golpes a la puerta e insiste al policía que debe mantenerse callado y seguir sus instrucciones. Dentro de la habitación, el hombre toma algunas precauciones. En la parte exterior, la madre le entrega la llave del cuarto a su hija. Ahora vemos a la madre llegar a la sala, y es ahí cuando surge otro personaje, se trata de un hombre. La señora lo saluda amablemente, y este, le pregunta si todo está bien. El hombre que aparece en la sala, sonriendo, le dice que sí, que todo está perfecto. Luego pregunta por su hijastra, y la madre le dice que está haciendo sus tareas en su habitación. El hombre sonríe, y de inmediato lleva su mano a la billetera, saca dinero, y le dice a la señora que vaya por unas pizzas de esas que venden al fondo del viejo callejón. Inmediatamente, la mujer sale a por las pizzas, mientras el hombre, sonriendo, la mira por un momento, y luego se dirige al fondo de la habitación. Ahora, vemos a la chica, nerviosa, estudiando en su habitación. Al fondo, parado en el marco de la puerta, aparece su padrastro sonriendo y motivado por una candente pasión. Una vez dentro, le dice a la chica que jueguen un poco. Ella le dice que no, que su mamá se encuentra en la casa. El hombre, con mucha lujuria, le dice que no es así, que él se encargó de eso, y que tendrán mucho tiempo para darle riendas sueltas a lo que él llama, su gran amor. Mientras en la habitación de la chica la escena continúa, en el baño, el policía pone su oreja en la puerta, poniendo mucha atención. De vuelta en la habitación, la chica le dice que sí a su padrastro, que está bien, que lo volverán a hacer, pero que necesita ir al baño. Este decide acompañarla, le dice que ha sudado mucho, y que también quiere darse una lavadita. La chica, inmediatamente lo detiene, y le dice que no, que a ella le gusta que él esté así, con su olor natural. Además de eso, le tiene preparada una gran sorpresa que lo hará vibrar de emoción. De esta manera, la joven y hermosa mujer, fingiendo, logra salir de la habitación. El hombre, muy cómodo, se queda en la habitación, decide sumergirse en su falso orgullo, y pacientemente se recuesta en la puerta de la habitación. Para estos momentos, el policía sigue parado detrás de la puerta, esta se abre, y llega la chica. Ella le pregunta si escuchó todo y él le dice que sí, que lo comprendió todo. Luego le pide a la chica que cierre la puerta y que escuche con atención lo que le va a decir. Ella, muy nerviosa, le entrega la radio al policía, y le dice que este caso lo han denunciado muchas veces, pero que nadie les ha puesto atención. El policía le dice que tenga calma, que ahora él se hará cargo de todo, y que en menos de lo que su padrastro piensa, él estará en prisión. Pero lo que el agente no conoce, es que el esposo de la madre de la chica ha perdido el control. Llega desesperado al exterior del cuarto, y le pide a la chica que abra la habitación, que si quiere que las cosas pasen, debe ser rápido porque la madre ya no tardará mucho en regresar de comprar las pizzas. La chica, desesperada, le dice que tenga calma por favor, que le está preparando una gran sorpresa, y que lo único que tiene que hacer es esperarla en la habitación. El hombre, más enojado, le dice que está bien, pero que si quiere seguir con él, que no lo haga esperar tanto, él no está para perder el tiempo. Seguidamente, la chica vuelve a suplicar protección. El agente del orden le pone la mano en el hombro, luego le dice que salga, y que le siga la corriente a aquel mal hombre, que en menos de lo que él cree, recibirá una gran lección. Mientras el policía informa a la agencia de los hechos, la chica avanza despacio y nerviosa hacia el hombre que quiere abusar de ella. En su desesperación, no sabe qué hacer. Sorpresivamente, desde un lugar de la casa, sale el padrastro a acostarla, la lleva hacia un rincón de la casa, y con un tono muy fuerte, le pregunta qué pasó con su sorpresa, que él no es burla de nadie, y que quiere que ahora mismo ella cumpla lo que le prometió. La chica, angustiada, mira a todas partes, buscando protección. Es justo en ese momento cuando el agente del orden hace su aparición, le dice al hombre abusador que se rinda, que ya todo terminó. El hombre, desesperado y haciendo caso omiso al policía, se escapa a toda velocidad de la habitación. Pero lo que este mal hombre no sabía, era que fuera de la casa, lo esperaban la madre de la chica y dos agentes de la policía militar. Estos, proceden a aprisionar, y lo llevan a un juzgado penal. Quizá ahora, la señora madre haga una mejor elección en cuanto a hombre se trata, y no vuelva a introducir a cualquier hombre a su casa. Como dice el dicho, caras vemos, corazones no sabemos. Como punto final de esta electrizante historia, aconsejamos a las madres del mundo que, si algún día su pareja le falta el respeto a sus hijas, y en algunos casos extremos, hasta a los hijos, que no calle, y que denuncie. Pues una madre siempre es madre, y no hay cosa más grande, que el amor y la protección hacia sus hijos. Que la paz y la prosperidad reinen en sus hogares. Amén.